¿Cómo usar la prueba de embarazo ClearBlue Plus? La prueba ofrece una precisión superior al 99% en la fecha prevista del periodo y puede ser usada hasta 4 días antes. Si haces la prueba antes de la fecha prevista del periodo, utiliza la primera orina del día. Si no, puedes hacerlo en cualquier momento del día. Asegúrate de no beber demasiados líquidos antes de hacer la prueba y abre el envoltorio justo antes de realizar el test. Sujeta la varilla de muestras absorbente orientada hacia abajo, expuesta al flujo de orina o sumérgela en una muestra de orina recogida en un recipiente limpio y seco durante 5 segundos. La varilla se volverá rosa de forma instantánea, indicando que está absorbiendo la orina. Durante el proceso, nunca sostengas el test hacia arriba, sino sobre una superficie horizontal. Una línea horizontal aparecerá inmediatamente en la ventana de resultados, pero tienes que esperar 3 minutos antes de leerlo. Una línea azul en la ventana de control indica que la prueba está funcionando correctamente. Una cruz en la ventana de resultados indica que estás embarazada. Si estás embarazada, visita a tu médico. Él te ayudará con los siguientes pasos. Si la prueba ha sido negativa y crees que estás embarazada, vuelve a intentarlo pasados 3 días. Para más información, visita nuestra web. Prueba de embarazo ClearBlue Plus. La prueba más fácil de usar. ClearBlue. Respuestas claras, mentes tranquilas. Clear célestes. ClearBlue Plus. ClearBlue Plus. ClearBlue Plus. ClearBlue Plus. ClearBlue Plus. Clear надоelo хорошir. Clearлин Federation animation. Clearervλά that umm Monate. Clear contaminate. Clear değil Table zwei Cube Plus. ClearMiss sound. Clear Jun しounding tonight's 86 issue. ảena North Carolinaư. Gracias por ver el video.